... Pues ya estamos de vuelta tras la pausa publicitaria y esta es la jugada que marca el partido esa es la expulsión, la jugada que conlleva la primera cartulina amarilla lo estamos viendo ahí como suelta la mano Cristian es la primera cartulina amarilla que ve el dorsal número 11 del Conil Club de Fútbol y ahora posteriormente vamos a ver el momento en el que el colegiado expulsa a Cristian vamos a ver ahora esa jugada también así que le voy a pedir a nuestro compañero que nos la hay el momento en el que Cristian vio la cartulina amarilla y en el minuto 24 se quedaba con el club de fútbol con un futbolista menos perdiendo en contra ya que en el minuto 4 había recibido el primer y único gol del partido y justo 20 minutos después se lleva la expulsión el jugador del Conil Club de Fútbol jugada por supuesto que marca un antes y un después en este partido y bueno vamos a hablar de todo y cuanto sucedió en el partido que se disputó ayer día 12 de octubre por eso en el día de hoy estamos celebrando este programa en miércoles cuando normalmente es en los lunes vamos a presentar ya la mesa para hablar de este partido y lo hacemos con Fran Mejía por supuesto que sigue aquí con nosotros después de esta pausa para la publicidad y tengo que presentar me voy a preparar me voy a preparar a don José Francisco López Chico para los amigos y como aquí somos amigos todos Chico muy buenas noches gracias por estar aquí con nosotros Chico gracias a vosotros un espectáculo poder volver a venir tú sabes que esta esta es tu casa aquí las puertas abiertas de pared para batir Chico mucho gusto Chico, Fran hemos visto esa jugada que marca un poco el devenir del partido y no sé como lo veis sobre todo la primera cartulina amarilla si es un tanto rigurosa porque se ve que es en carrera evidentemente eso solo lo sabe Cristian si es intencionada no es intencionada viviendo la carrera no se ve intencionada así que es verdad que la inercia al final en la carrera el brazo lo mueve la interpretación del árbitro en ese momento pues decidió sacar la primera amarilla al final pues te condiciona porque en el minuto 24 te quedas con uno menos pero bueno Chico tú además pudiste hablar con Cristian a ver eso es a criterio también del árbitro el criterio que él maneje en todo momento va va corriendo no se le ve ni echar ni echar la vista un poco un poco atrás que muchas veces cuando dices tú cuando quieres soltar un poco el brazo pues dices tú echó la vista atrás para ver dónde está para mí esa puede ser y diría que a mí no me gusta criticar ni mucho menos todas las acciones de los árbitros nunca solo hablan de ellos pero para mí esa no marca tanto como la segunda tarjeta la segunda tarjeta nunca no es tarjeta como esta cabe pero es que la segunda no la corta ahora la veremos las imágenes no, no la segunda es que no tenemos el cámara estaba enfocando a otro lugar corta prácticamente dentro de la área nuestra dentro de la área nuestra un pequeño agarrón él ha salido a la contra pero un pequeño agarrón era la área nuestra y en la más mínima saca tarjeta y bueno yo le digo Ángel eso no como y me dice no, no, no es que corta un ataque prometedor a 90 metros un ataque a 90 metros y aquí eso a mí no pero te digo que es a criterio de ellos porque yo he hablado después con gente y es tarjeta o no es tarjeta pero es a criterio de ellos pero no debería ser así claro y más cuando eso si no es porque ataque prometedor es cuando tú estás prácticamente primero en una zona cercana cercana al área y de frente a portería porque si estás un poco escorado cuánto menos cercana ya no es ya no es de gol mira la jugada ahora así de esta manera te pones a mirarla la puedes categorizar de un poquito rigurosa es rigurosa la tarjeta pero puede llegar a ser tarjeta pero la otra no es tarjeta nunca pues esa es la jugada que condiciona y de qué manera dio la sensación mucho dio la sensación cuando él saca la segunda tarjeta que él saca la tarjeta y se pone a anotarla y él no se estaba percatando de que era la segunda sí porque además si no me equivoco son los los rivales los que le dicen al árbitro que es la segunda árbitro árbitro es la segunda es la segunda se queda hay que tener un poquito de tempo sobre todo en la segunda tarjeta que no queda un partido prácticamente en el minuto 24 sin con un jugador menos cuando hay yo que sé una entrada o deliberada o no violencia pero si una entrada dura te cargas un partido te cargas un partido después haces un montón de kilómetros cajarte allí y ahora que en 20 minutos que se vaya todo es odidillo es odidillo pero vamos ellos son los que mandan ellos son los que yo esto es fútbol ¿no? está claro esto es es así pues vamos ahora a ver las ocasiones en este caso empezamos por el Córdoba B por el filial blanquiverde estas son las ocasiones de este partido empezamos con ese centro lateral el despeje que no acaba de ser del todo contundente de la defensa del Conil y acaba pues pescándolo en el interior del área y creando peligro ahí esa jugada que venía por el costado izquierdo de nuevo otra jugada en la que se planta en el interior del área responde muy bien Frank y ahí vemos ya esa primera jugada que es la que hemos visto esas son las tres ocasiones pues un poco de acercamiento vamos a llamarlo así sin crear excesivo peligro fallos también lo que veo ¿no? es a la hora de contundencia quizás en los en los despejes o a la hora de entrar a por el balón en defensa que es algo que me ha sorprendido mucho chico Frank que en los tres primeros partidos el Conil era un equipo que se enrocaba muy bien en la parte en la parte baja y ahora desde el partido contra el Cartaya que vi muchísimos errores sobre todo más que de contundencia de concentración aquí no aprecie tanto de concentración como sí de contundencia es decir dudar salir de ubicativo a la hora de despejar un balón yo es verdad que este año por desgracia no he tenido la suerte de ver conil son las primeras imágenes que estoy viendo pero sí que es lo que tú dices muchas veces el futbolista y lo digo por experiencia nos confundimos el querer golpear fuerte con darle seguridad a un despeje y muchas veces el darle con el empeine es lo más inseguro para un central sobre todo porque pierde pierde la facilidad de lo que es un golpe con el interior y ponerla a lo mejor a 20 metros y por querer meterla a 40 nos la dejamos en el sitio pero bueno no sé si será algo que se esté dando durante la temporada o han sido casos puntuales lo que sí que es verdad que al final te puede costar un gol y un partido está claro está claro no tenemos las imágenes del gol de ellos sí, sí ahora lo vemos ahora lo vamos ahí se ve claro la falta de contundencia y el fútbol quien puede hablar mejor que nadie de ese tema pero que el fútbol tiene eso también porque allí en Cartagena tuvimos más que nada fallo lo que es más en medio campo más a la hora de elaborar muy perdido un poco pero ayer sí detrás tuvimos eso pero para adelante tuvimos con uno menos tuvimos muy muy bien sí muy muy bien para arriba además en tres cuartas tres cuartas partes del campo tocamos mucho balón por muchos sitios intentamos entrar por un sitio por otro se sabe que también ahí hacía calor uno menos te cuesta mucho y en ningún momento nosotros tuvimos la mano pero no dio la sensación durante el partido que con él estaba con uno menos no, no, no para nada por eso quiero decir que el sacrificio el trabajo para mí ayer lo digo sinceramente además esta mañana estoy hablando de nuestro segundo y lo dije para mí ayer me vine muy contento en el sentido del sacrificio el trabajo sí que eso no te puntúa claro es la cuestión entre la bolita que es una de las principales que tenemos ahora que no tenemos arriba mucho arriba no que el equipo no tiene mucho gol pero vamos me imagino que eso se vaya se vaya ganando claro está claro pues esa es la ocasión vamos a seguir viendo ocasiones y en este caso más claras para el Córdoba B empezamos por esta de Robert en la primera mitad que además pues fue el autor del gol ahí ese remate prácticamente sobre la línea pequeña del área de Fran pues cabecea y Fran Sánchez que bueno todos lo conocemos un seguro bajo palo Fran la verdad es que igual que te decía de Nava la dificultad de Nava la tenía con Fran efectivamente Nava no deja de ser buen portero pero claro al final te encuentras con un Fran con la edad que tiene la experiencia que tiene y que está en un momento espectacular que yo lo que he hablado muchas veces con él que yo creo que no había estado a ese nivel nunca está en un momento de forma espectacular los dos últimos años que yo competí con él y me imagino que este año seguirán las mismas más una persona con la que hablo normalmente es que Fran está espectacular no no es una tranquilidad no se le puede poner un pero un saber estar en el campo un aguantar en el uno contra uno la parada que hace a Bocajarro y no le pierde no es que se la encuentre es que no le pierda la cara a lo lado no no en ningún momento entonces al final y mira que remata solo en el área pequeña hay muchas veces que lo miramos perdona hay muchas veces que no lo miramos y cuando es verdad que muchas veces me tarda mucho en salir o me da la sensación y me dice nuestro portero si está ahí es que se siente cómodo ahí claro y ahí mira lo que hace es que genial porque ahí quizás otro portero pues sale ¿no? de puño sale a despejar sale a las bravas ¿no? como se suele decir pero ahí él mantiene posición le rematan a Bocajarro pero él dentro del área sabe lo que tiene que hacer en estos momentos sabe cuándo tiene que salir cuándo no y es verdad yo era una de las personas que la chacaba mucho el año pasado o el año pasado el anterior de que muchas veces estábamos plantados en medio campo y él tenía que salir un poco más a la volea a ser un libre pero en ese sentido dentro del área él maneja todo todo el tiempo lo que quiere y como lo quiere pues esa es la jugada una de las jugadas de peligro del filial blanquiverde vamos a por otra en este caso de Juan Andrés ya en el segundo tiempo vamos a verla ahora mismo en este caso es entrada por banda izquierda y nuevamente Frank que mete la mano abajo a la cepa del poste porque ese balón se colaba iba a hacer mucho pero que mucho daño y muy seguro para meter esa manopla ahí en la base del palo y evitar con ello que se hubiese puesto pues ya con el segundo tiempo bien entrado en minutos pues ampliase la ventaja y aceptase una machada que pudiese hacer a la postre pues definitiva volvemos a lo mismo ¿no? seguridad de Frank y en este caso pues ahí vemos como se le coge la espalda viene parece que es Molina que viene un poco a ayudar ¿no? a cerrar ese pase y finalmente pues deja un poco descubierto a Juan Andrés que al final es el que recibe al final la parada parece más fácil de lo que es pero la pierna también toca de Molina que yo creo que Molina la toca la desplaza un poquillo y Frank contó y con eso interviene bastante bien lo que hablamos la seguridad que te da es brutal pues esta es la ocasión y ahora sí vamos a ver el gol el gol de Robert precisamente el futbolista que montaba ¿cómo? el mejor jugador de ellos fue un jugadorazo y ahí pues vemos como con la cabeza después de golpear en el larguero que vuelve a tocar Frank efectivamente el mísir que sale y la vuelve a tocar ahí hasta cuatro jugadores cerca y le sale el más lejano es el que le sale a tapar el el tiro ahí vemos hablamos también un poco de eso de lo que hablábamos antes de de la contundencia y la fortuna también que le sonríe porque le cae a la cabeza a Robert después de pegar en el larguero lo cachacan muchas veces los entrenadores después de un rechace cuando más concentré que está porque pasa esta cosa también evidentemente eso es algo que no se puede controlar que la pelota cae donde donde cae pero bueno ahora como entrenador que es lo que estoy diciendo la vigilancia antes de el saber donde está el prevenir no es a lo mejor el balón pero si donde tengo al contrario porque al final posición es más posición pero bueno es complicado es verdad que es una acción muy rápida es complicado le pega la parada en el larguero encima y le cae la cabeza que se junta todo también es que no le llega y le pega nosotros nosotros nos hemos enfrentado ya nos hemos enfrentado a Córdoba a Córdoba unas pocas de veces y para mí este es el equipo de menos talla de todas las veces súper bajo o sea y te acaba metiendo el cabeza suelo tener buenos recuerdos del Córdoba bueno en ese campo buen y malo el año pasado no sé el año pasado no fui el anterior fue cuando me rompo los dos centímetros y medio y mételo con el minuto uno que ganamos uno o dos si no me equivoco mete Carlos Cuenca mete Carlos Cuenca en el último suspiro en el último suspiro mete Carlos Cuenca para traernos los tres puntos para para Conil pues ese ha sido el gol de Robert pasamos ahora a ver ocasiones del Conil empezamos con esta de Revidiego vamos a comenzar con el delantero en ese centro que se prolonga de espuela y acaba rematando pero muy flojito eso sí a las manos del guardameta del Córdoba B lo estamos viendo como cabecea y el balón directamente a las manos del guardameta que la recibe sin pues bueno sin ningún tipo de de complicaciones seguimos ahora con Kiko Ramos porque van a ser dos prácticamente seguidas del central ahí vemos en ese despeje y Kiko Ramos que llega desde atrás como acostumbra hacer y de qué manera Kiko para para golpear y para crear peligro sobre el marco vemos como hay también un despeje pues le acaba cayendo Franco que no deja ni que bote si me pega mordida y quizá no se haga la velocidad que hubiese querido hombre yo creo que si le pega si le pega bien es complicado pero bueno si está acertado está ahí en el sitio al final para un central es complicado moverse en ese sitio y la verdad que está bastante acertado y más teniendo el cañón que tiene Kiko en la pierna muy potente la otra fue adentro y está ahí donde fue efectivamente esas son las cosas que tiene el fútbol que de un rebote curiosamente le cae también al jugador pero en este caso no acabó dentro de los tres de los tres palos otra de Kiko Ramos de nuevo el futbolista esta fue prácticamente pues al finalizar el primer tiempo vemos como se marcha y el golpeo seco que acaba deteniendo también el guardameta le sale es verdad que le sale un poco centrado pero la violencia la fuerza con la que va ese tiro vemos además el extraño que hace la la pelota lo vamos a ver ahí en esa cámara en esa cámara lenta ahí vemos el extraño que hace la pelota pero es verdad que él sale más al centro si bueno ya te digo Kiko un futbolista muy potente y tiene mucha confianza en sí mismo y a la vista está donde estamos hablando de esta jugada desde el entrenamiento donde está apareciendo si le gusta venirse arriba le gusta y la verdad que lo hace bastante bien de hecho yo creo recordar que de más pequeño incluso jugaba mucho en el medio del campo Kiko es un jugador muy potente muy potente no solo nos está sorprendiendo para bien es un jugador que está en un estado de forma brutal de confianza está muy bien muy bien muy bien y ahí ha sido mucha calor ya estábamos acabando la primera parte muy fútbol bestial tenemos que decir que ya ahí el Conil estaba con un futbolista con un futbolista menos por tanto un esfuerzo de más evidentemente todo eso es cosas que se van que se van uniendo al al cansancio seguimos en este caso tiro de falta de Orihuela en este caso es a la hora de prácticamente comenzar la primera la segunda parte perdón ese golpeo de Orihuela que buscaba también la portería del filial del Córdoba Club de Fútbol muy buen golpeo Frank además tú de eso entiendes bastante la verdad que Cristian no es algo que sorprenda ya de hecho creo que el año pasado lo sufrimos en nuestras canas y la verdad que de siempre ha tenido un buen golpeo cierto el año pasado lo sufrimos en nuestras canas y Cristian es un tío que tiene un muy buen desplazamiento de balón muy buen golpeo de balón parado y sí que lo veo este año y bueno ya el año pasado lo veía también que físicamente está bastante bastante bien y al final eso lo nota el jugador mismo tú lo decías Chico la veía dentro la veía dentro porque nosotros nos pilló detrás y además el portero hace para ir pero ya iba que iba dentro sí sí lo vemos que no llega a tirarse no 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 cae el balón pues esa es la jugada de Orihuela y vamos con otra de las ocasiones claras de este partido en este caso es remate de cabeza de Pau del central que ya pues nos acostumbra también a tener alguna de vez en cuando que también se marcha por muy poquito cerca del poste de la portería del guardameta también por muy poquito Pau que por poco hace ese gol también es un jugador que sobre todo en esta jugada de balón parado es un peligro arriba en este ámbito se mueve bastante bien un tío con una planta importante y que después sabe muy bien el tiempo de la bajada de balón lo aleve ya te digo de hecho ya ha hecho muchos goles este año bueno este año no sé lo que habrá hecho pero anteriormente sí que ha hecho bastante es así lo sé de buena y tú le decía te decía ponmela aquí ¿no? yo le decía tú allí que la va a meter tú allí que ya te la va a encontrar es un tío mediente y me la metí un buen tío la verdad que es muy buen tío y muy buen jugador de fútbol la verdad que ahí se le fue por muy poquito al jugador del Conil chico hace falta un poquito más arriba ¿no? sí es lo que nos podemos dar cuenta ¿no? a lo largo de todos estos partidos es verdad que nos están haciendo muy pocos goles llevamos muy pocos goles es lo que tú decías de Cartagena y este nos han hecho más además nos hacía ocasiones que antes no nos hacía prácticamente ocasiones también en este partido vemos habemos llegado mucho arriba habemos ir con uno menos también pum hasta el equipo fuerte arriba pero tú sabes sí que es verdad que arriba tenemos que hacer más pupa falta también eso un poquito de de pólvora ¿no? Fran si te soy sincero ya te digo te lo he dicho antes fuera de cámara no he visto prácticamente ni las plantillas pero bueno al final en tercera tienes que ser muy efectivo más vale crear poco y meterla que crear mucho y que no entren pero bueno al final en el Conil sabemos lo que es sufrir es cuestión de tiempo de que tanto Revi como Juan Ureba como los que los que hayan demás van a hacer goles Heredia al final hace goles son jugadores lo mismo que hablábamos antes del Chiclana tienen jugadores que van a terminar haciendo goles y es cuestión de tiempo tenemos que algo fundamental es recuperar a a Juan Ureba ¿no? que es verdad que el año pasado no tuvo su temporada y este año tiene que ser la temporada de de Juan Antonio ¿no? Bueno Juan es un tío comprometido que lo va a dar todo por el conivo lo ha hecho siempre le duele de la casa y al final es un tío que que puede estar más o menos acertado pero pero es de los que se dejan en el alma en el campo y al final eso contagia a los compañeros y ayuda siempre Chico Corrobo sus palabras Juan es de allí de la casa le duele de escudo Sí, yo creo que precisamente más que a más que a Juan a pocas personas le van a doler más a él con él ¿no? Y cuando falla lo vemos ¿no? que se enfada con un chico cabreo consigo mismo Te irrita me acuerdo yo el año pasado ¿no? El año pasado cuando también nos lesionaba y este nos dio mucho y no era su año pero nos dio mucho y bueno nos da mucho Lo que sí es verdad que teniendo delanteros arriba como es el caso de Juan Ureba de Revi delanteros espigados delanteros que juegan muy bien de espaldas a portería y luego tenemos Bala como es el caso de Heredia el caso de también tiene Pascual tenemos a Pascual también arriba que también es el que rompe un poco los esquemas ¿no? los prototipos de este jugador en este caso de las características tanto de de Juan Ureba como de Revi que son esos jugadores altos grandes que juegan fija los centrales efectivamente pero Pascual es distinto ¿no? Pascual es de conducción muy potente ¿y un disparo desde fuera del área que da miedo? un chico muy potente un jugador muy potente entonces cualquier central también con ese la lleva tiene que ir de verdad así ¿no? y luego las dos balas por banda como es Manu Heredia y Cristian con Manu sé que has coincidido no sé con Cristian no sé si me voy a enfrentar a él me voy a enfrentar a tantos tantos jugadores pero ahora mismo no recuerdo de Manu Heredia que te voy a decir te amaga 40 veces y te va a la 40 y sabes que te va a amagar por aquí pero se va a terminar yendo y de Pascual sí que lo conozco vamos es amigo es conocido lo he entrenado he tenido la suerte de entrenarlo y es un animal como dice el chico es una mala bestia ¿Has entrenado a Pascual? a Pascual a Ureva a Mario a Pablo Ureva soy un viejo de Mestrella menos más que lo has dicho tú ¿eh? lo has dicho tú chico lo has dicho él lo has dicho él hay dos versiones o soy muy viejo me he mantenido bien una de dos sí no no pero bueno la verdad que mira a Pablo a Pablo lo tuve en el calete del El Coni después ha sido capitán mío y es un tío que que tiene el corazón más grande de Toconí porque del Palma lo tiene este y la verdad corroboro lo corroboro que es un tío como la copa de un pino y a ese sí que le duele el Coni junto con Juan Ureva estoy seguro que que todo lo bueno y lo malo lo viven lo viven más que nadie además yo creo que me alegré más que nadie bueno evidentemente más que más que él no pero casi casi cuando metió ese gol al Pozo Blanco lo primero que hizo fue salir al campo y meter un gol la prueba la tiene los dos primeros goles del Coni en los dos últimos años los ha metido Pablo Ureva los dos primeros si no me equivoco el año pasado se lo metió también fue el primero de cabeza viene de la lesión de rodillas y lo primero que hace es meterle al Ceuta al gol de cabeza ese dato yo sabía que este sí es Pablo Ureva este sí y lo mete él y bueno para mí fue y para él imagínate que venía de un cruzado de una operación no, tú te das cuenta la situación de este año de él prácticamente no ha estado entrando y sale cinco minutos como el que sale un juvenil que le da para debutar eso habla muy bien de él no hombre eso él está a muerte un capitán un jugador que siente los colores un jugador que es bestial pues vamos a escuchar palabras de los protagonistas fuera del terreno de juego empezamos con Diego Caro con el entrenador del Córdoba y bueno hoy a pesar de que es cierto que se nos pone el partido de cara con un gol muy pronto con una expulsión de ellos también relativamente pronto pero hay que sufrir hasta el último minuto para ganar como digo para sumar de tres y bueno hoy lo hemos conseguido también es cierto que que bueno que podíamos haber cerrado el partido antes no lo hemos conseguido y bueno al final ellos emplean sus armas que son buenas esto decía el míster del Córdoba escuchamos ahora a Juan Reyes el entrenador del Cone creo que al final una expulsión tan temprana creo que condiciona bastante un partido una semana entera de trabajo y esa expulsión que creo que no es para nada merecida incluso creo que que el árbitro en el momento que le saca la segunda amarilla no sabe ni que él tiene amarilla y yo creo que esa es la labor del árbitro es tener controlado a todo el mundo que tenga tarjeta para condicionarle sí o no enhorabuena a mis jugadores porque el trabajo creo que ha sido impresionante se han dejado todo hasta el final con uno menos desde muy temprano y creo que el Conil ha dado la cara en todo momento un bloque muy bueno estamos trabajando bastante bien en defensa así que es verdad que arriba a lo mejor nos está costando materializar las ocasiones que creamos pero al final estando bien en defensa van a caer puntos y al final pues hoy no ha podido ser pero como digo muy contento con el trabajo de todos mis jugadores pues ese es el resumen que hacía el míster que lo que le falta es eso que está viendo bien al equipo pero que le falta esa chispita arriba que es lo que te puede dar esos puntos no, yo creo que hace una lectura bastante positiva al final la tercera siempre lo hemos hablado y cuando te refuerzas bien atrás haces que no te creen ocasiones que no te hagan goles en algunos vas a meter y al final pues esto va a llegar en cuestión de de tiempo como te he dicho los jugadores los delanteros viven de racha y la racha tiene que llegar porque a todos no llega en algún momento de la temporada y si no es a a revisar a Pascual si no es a Pascual a Juan y cada uno tendrá su momento aportará y evidentemente la gente que viene por detrás pues igualmente también meterá goles como ha pasado con Pablo con Manzano que al final mete goles en el caso de Quintana gente que que tienen goles y van a aportar muchas más cosas de las que están aportando hasta ahora Chico eso está claro que con el trabajo que se está haciendo los resultados van a llegar sí y además Juan lo dice que da la enhorabuena que él considera que sus jugadores lo están haciendo bien sí perfectamente por los entrenamientos el partido de Diego-Cordová para mí en la afuera es el mejor que ha tenido y además muchísimos sacrificios de trabajo muy bien o sea el camino pues el camino que lo marca a Juan Reyes por supuesto con estas palabras dando mucho aliento para lo que queda por venir que ahora hablaremos de ello repasamos los resultados y clasificación de esta jornada en el grupo décimo jornada seis donde el Córdoba B le ganó 1-0 con el club de fútbol el Utrera empataba en casa ante el club deportivo Rota la Unión Deportiva Los Barrios ganaba 3-1 en el San Rafael al club deportivo Cabecense la Unión Deportiva Tomares ganaba también en casa al Atlético Antoniano por 1-0 el partido entre el Recreativo de Huelva y el Jerez Club Deportivo suspendido por esa participación del Jerez Club Deportivo en la Copa Federación la agrupación deportiva Cartaya que empataba a cero en su feudo ante el tercer filial del Sevilla Fútbol Club la agrupación deportiva Ceuta B que perdía en casa 0-2 ante el de Ciudad de Lucena y el Pozo Blanco que le ganaba a 1-0 al Salen Puente Genil descansaba el club deportivo Gerena así queda la clasificación con el Recreativo de Huelva Gerena Utrera y Sevilla C empatado a 13 puntos ese múltiple empate 4 equipos con esos 13 puntos después tenemos a la Córdoba B con 11 Jerez Club Deportivo con 10 puntos Ciudad de Lucena Los Barrios Cartaya y agrupación deportiva Ceuta B con 7 puntos Pozo Blanco con 6 Conil con 5 Atlético Antoniano también con 5 y abajo el Salen Puente Genil la Unión Deportiva Tomares con 4 el Club Deportivo KBC con 3 y el Club Deportivo Rota con 2 así queda la clasificación después de estas 6 jornadas y el próximo partido es el partido diría yo no es el rival al que yo creo que a ninguno nos gustaría enfrentarnos porque ninguno estaríamos deseando que ese equipo estuviera en la categoría en la que en la que está pero que todo el mundo cuando tiene que enfrentarse ansía enfrentarse contra todo un decano del fútbol español todo un decano del fútbol español está claro para el pueblo de Conil va a ser histórico y va a carrer a mucha gente por suerte vamos a hacer mucha taquilla que tengamos buen día y ya en los deportivos tienen que jugarlo ahí en Pérez Urebá no va a hacer una playa seguro no no ahí no gana no gana cualquiera tú pregúntale a cualquier entrenador de tercera donde no quiere ir y seguro que entre los campos está el Pérez Urebá y al final estos partidos son los que tienen más que ganas que perder juegas con menos miedo con menos presión y es cuando mejor salen las cosas pues ese partido el próximo domingo cinco y media de la tarde en el Pérez Urebá y tengo que adelantaros que se espera la visita de unas 700 personas al Pérez Urebá como poco van cuatro autobuses creo ya confirmados de aseccionados del Recreativo de Vuelva el otro día si no me equivoco jugaron en Lebría y pensé que estaba jugando en el Colomvilo en el Colomvilo o sea que estos equipos al final llevan masa igual que el Jerez son equipos que a la gente le gusta le aprovechan para echar el fin de semana fuera de casa y para los equipos como el Conipo al final es una ayuda extra también hablamos de un club el club de Cano que va está curioso porque por ejemplo el tema de la Lebriana no sé si se dieron usted de cuenta que hicieron se pusieron ellos de visitantes le dieron la visita local a Recreativo todos esos detalles y campo por campo es bonito ¿sabes? y aparte lo deportivo lo deportivo es como yo yo escucho muchos entrenadores cuando me gusta usar la sala de ellos y se contrae estos equipos no te tengo que motivar eso en la camiseta te motiva solo ¿no? exactamente está claro no hay motivación que valga te va sale que te come está claro y en tu pueblo gente que va a haber mucha gente lo que tenemos es que animar a la gente de Conil que no tenemos que ser menos que el Recreativo devuelva y que vaya la gente al Pérez Breva que haya aliento amarillo que acarree que acarree gente que no te ha jugado aliento de su gente está claro porque muchas veces los jugadores también acostumbran a jugar con 200 300 personas en medio de tú con mil y algo que pueda haber mil personas perfectamente perfectamente está claro entonces ahí no le tiene que tirar para adelante eso se nota ¿no? cuando tú estás en el campo y tienes tú a yo siempre lo he dicho y siempre lo diré y es verdad que en Conil pues bueno va más o menos gente pero siempre que hay alguien al final ese grito te ayuda yo en Conil la verdad que tengo muy buen recibimiento siempre lo he tenido y la gente de Conil me ha tratado siempre muy bien y sí que es verdad que es lo que te digo que al final cuando tú tienes a 200 personas y al que te esté pegando un grito de malas ideas al final te enciende y te hace correr y eso hace que te duela el escudo que te duela lo que está dentro y que te duela el club sobre todo que es lo que al final premio los jugadores estamos de paso y el club se queda pues Fran chicos muchísimas gracias por estar esta noche aquí con nosotros y por compartir vuestra sapiencia sobre este bendito deporte del balompié nada gracias a vosotros por contar conmigo una vez más y como te he dicho antes con Juan lo que es presente cuando lo necesite siempre estaré a disposición de vosotros de momento como nos encontramos porque tú estás para jugar todavía déjalo ahí anda que no anda que no estás es o no está todavía que haya dos fichas libres chicos lo mismo muchísimas gracias sabes que esta es tu casa y siempre me tendréis para los que quieran nos resiste pues muchísimas gracias a los dos y muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo desde casa por seguirnos una semana más en este caso en ese horario pues fuera de lo habitual fuera de nuestro lunes tradicional pero bueno las fiestas han mandado y también el calendario pues ha ayudado para hacer un poco de las suyas muchísimas gracias y si quieren seguir disfrutando del fútbol quédense aquí en esta casa con los compañeros de la RAF TV de la RAF TV de la RAF TV de la RAF TV